Siempre busqué la persona ideal y para mí tú eres todo Quiero llevarte a ese lugar donde no encontremos solos Siempre busqué la persona ideal y para mí tú eres todo Quiero llevarte a ese lugar Un lugar perfecto pude encontrar donde yo me puse a imaginar Tú y yo nada más, junto al mar, tú y yo nada más Un lugar perfecto pude encontrar donde yo me puse a imaginar Tú y yo nada más, junto al mar, tú y yo nada más Oye, tengo la playa y la rena para ti, nena Solo visualiza la escena Tengo una estrella pa' mi hermosa sirena Mientras el sol la quema que se ponga morena Date un bron, bronceado Te ves más sexy conmigo a tu lado Con tus gafas de sol y tus pelos mojando Me tienes enamorado Siento que contigo entra una sensación La cual me pone loco, loco de amor Contigo la paso bien, contigo me siento bien Por eso quiero decirte que... Ponte el bikini que te queda bien sexy ¿Cuál cual? El que me pone muy crazy Caminando tú y yo, nena, solito por la orilla Tu cuerpo brilla, se ve de maravilla Un lugar perfecto pude encontrar donde yo me puse a imaginar Tú y yo nada más, junto al mar, tú y yo nada más Un lugar perfecto pude encontrar donde yo me puse a imaginar Tú y yo nada más, junto al mar, tú y yo nada más Solo abre los ojos, deja que el sol te alumbre Y conmigo en un mundo nuevo descubre Concéntrate, que bien lejos nos vamos Tomado de la mano no escapamos Y alza el lugar aparte, llevarte Mi cariño darte y de pasos acierte Te gusta lo que ves, ni ver el estrés Abrázame muy fuerte, deja la timidez Eres mi ángel, mi reina, mi nena, mi flor Me quitas el dolor brindándome tu calor Ya me conoces, siempre te brindo lo mejor Esta noche es especial, te ofrezco mi corazón Dame un poquito más de tu amor Quiero llenar tu corazón de pasión Sin temor besándonos, pero amándonos Dame un poquito más de tu amor Quiero llenar tu corazón de pasión Sin temor besándonos, pero amándonos Un lugar perfecto pude encontrar Donde yo me puse a imaginar Tú y yo nada más, junto al mar Tú y yo nada más Un lugar perfecto pude encontrar Donde yo me puse a imaginar Siempre se merece lo mejor Bienvenido a mi lugar especial Los Moneymakers Que soy quien soy yo D.A. Noah D.A. Gunza Best Daddy, Mr. Dreams Santana Yeah B.B. Music El primer aterrizaje, inspirado por Timame, la nueva escuela. El primer aterrizaje, inspirado por Timame.